... Él quería esforzarse a ser un representante del fútbol mexicano a nivel mundial. Pues los inicios cuando mi hijo empezó a caminar, se le compró su pelota y empezó a jugar con ella, a patearla. Siempre fue mi delantero y el goleador. Su esfuerzo y su dedicación y su coraje se está viendo reflejado ya ahorita en los triunfos que ha logrado él. Hoy en día la gente me pregunta, misma ahí de Guadalajara, ¿por qué te dicen más eres de Mazamitla? No, yo nací en Mazatlán, en Mazatlán, Sinaloa. Lo acomodamos en el Club Muralla y él empezó a jugar. El señor Raúl Rentería fue una de las personas que me lo supo guiar. Siempre fue seleccionado aquí a nivel de selección del club. Llevamos prácticamente de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche que ya habíamos el chiflido de mi papá. El que estaba de presidente aquí en la liga nos dijo a todos, va a haber una visoría para que traigan a sus chavos que saben que sobresalen, vaya, ¿verdad? Yo veía aptitudes en mi hijo. Los sueños de él siempre fueron, yo quiero jugar. Cuando veíamos los partidos de primera división. Vinieron a probarse también aquí a visorear y se fueron. Se le presentó la oportunidad y fue a Guadalajara, donde fue donde quedó en las instalaciones de Chile. Hola, soy el Maza Rodríguez. Somos Selección Azteca. Hace una pausa, hace una pinta con ese balón del Maza. Él estaba feliz con el hecho de que lo llamaran, de representar México. Cuando lo llaman y que ya se hace oficial la oferta, nos avisó muy contentos. Sí, mamá, me dice. Voy a ir, a la selección.